Música Bueno, nos encontramos acá para acompañar a la familia de Facundo, este joven que fue violentado al día viernes por la policía de Centenario. Estamos acá para repudiar este tremendo hecho que no es nuevo, que pasa nuestra juventud, que ha sido estigmatizada, que la bardean constantemente, incluso que hemos tenido un montón de casos de gatillo fácil en todo el país. Así que bueno, como trabajadores de la educación, nuestro compromiso para pelear contra esta impunidad que tiene esta policía de atacar y lastimar a nuestros jóvenes. Así que bueno, estamos acá y trayendo nuestra solidaridad y reforzar la lucha por el juicio y el castigo a todos los responsables de lo que le hicieron a Facundo el día viernes acá en la ciudad de Centenario. Primero que nada, desde este lugar, de esta movilización, mandarle un fuerte abrazo a Facundo, mucha fuerza a su familia, a su familia completa, a sus compañeros y compañeras de la escuela. Bueno, y nada, más que nada, yo se lo dije a la mamá, ponernos a disposición, nos parece importante que este caso no quede impune y para eso tiene que trascender. Estamos hablando de que es una forma de estigmatización que hay permanentemente contra la juventud, porque se van a amparar en que seguramente, como lo dicen muchos, en muchos lugares, la inseguridad, y esos van a ser los argumentos que siempre utiliza, pero esa inseguridad y esa crisis social que vivimos y atravesamos la provoca el propio Estado. La falta de trabajo, la falta de oportunidades, y los costos más caros los paga nuestra juventud, porque los estigmatizan. Y esa es el accionar que es institucional, esto claramente hoy lo decían, lo decían Angélica, lo decían los compañeros, esto no fue una cosa suelda, esto fue claramente parte de un accionar institucional, y el Estado es el primer responsable. Esto atraviesa a lo largo y ancho del país. En la pandemia se incrementaron en forma fenomenal los casos de abuso policial y gatillo fácil. Tenemos una larga lista de jóvenes que han muerto en manos de la policía. Por eso nos parece un compromiso de honor estar con ustedes hoy acá, y además dejar este compromiso para que todas las acciones que podamos llevar adelante también las llevemos al lugar, porque hay responsabilidad del Estado. No nos olvidemos de eso, la policía cumple un rol en esta sociedad, y está puesta al servicio de garantizarle, como nos ha pasado en más de una oportunidad, los interesan los empresarios, los ricos. Mientras tanto nuestros jóvenes la pagan de la peor manera. Así que toda la solidaridad con Facundo, un abrazo muy grande, y desde ya nos ponemos a disposición. Muchas gracias compañeros. ¡Suscríbete!